¿Dónde estará AJ? De hecho sí ¿Dónde estará AJ? ¿Dónde estará AJ? Y una cosa más, tendrás que evitar llamar la atención como un republicano en San Francisco, sin alarmas, que no te vean, punto. Tengo una reunión con el comandante destinado al aeródromo y no quiero que conozca a mi AJ en la manga. Cuando hayas terminado, llámame. ¿Por qué siempre van con retraso? Si el envío no llega aquí en 20 minutos, pienso decirse RAN. Esto no tiene gracia, tenés dos más cosas que tenés. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya puedes aterrizar. Me he cargado a los francotiradores. ¡Buen trabajo! Voy a aterrizar. Ve a la torre de control y avísame cuando llegues. Vale. Estoy en posición. Quédate allí y sigue vigilando. Tengo un asuntillo del que ocuparme antes de nuestra conversación. Si mi pequeña reunión se pone fea, te haré una señal. ¿Qué tipo de señal? Cuando diga Ronald Reagan, abre fuego y no pares hasta acabar con todos los malos. ¿Ronald Reagan? Vale. Mantendré el canal abierto, pero no hables. No quiero distracciones. Este tipo se pone nervioso muy rápido. ¿Vale? Vale. Bien. Vamos allá. Traje la mercancía, tal y como habías dispuesto. Cambio de planes. ¿Qué pasa ahora? He dicho que cambio de planes. Yuma quiere verte. ¿Estás de broma? No puedes hacer eso. Teníamos un trato. Tu avión y tú os quedáis aquí. Te voy a llevar a ver a Yuma. Vamos a hablar las cosas, ¿de acuerdo? Aquí no hay nada que hablar, amigo. Allí de donde vengo, los tratos se respetan. No se pueden cambiar las cosas. No es americano. Ya me he cansado de esto. ¿Te suena, Ronald Reagan? Era el político estadounidense que aseguró el futuro económico. ¡Me disparan! ¡Atentos! ¡Ahí arriba! Creo que este es mejor. Dagon Ross. Ya, 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 ya lo sé. ¿Qué lindo es el hijo de puta? El rifle. ¿Qué suena, Ronald Reagan? Era el político estadounidense que aseguró el futuro económico del país. ¡Me disparan! ¡Atentos, malos desde el norte! ¡Dales caña! ¡Contacto desde el sur! ¡Acabad con ellos! ¡Eh! ¡Yo estoy a prueba de balas! ¡Ayúdame! 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 Llegan malos desde el norte! ¡Liquidadlos! ¡Esto está que arde! ¡Voy a escapar de estar dormido! ¡Fuego de cobertura significa que me cubras! ¡Voy a SE! ¡Voy a coupas! ¡North! ¡Llega una banda de matones desde la montaña! ¡Geneal! ¡Tienen un helicóptero! ¡No! ¡No tienen ningún helicóptero! Parece que han descubierto a nuestro tinglado y no me gusta la que está cayendo Voy a ponerme a cubierto ¡No haz algo útil! Y elimina a sus equipos de morderos y a cualquiera que aparezca para vengar a sus camaradas caídos ¿Entendido? ¡Bien! ¿Por qué no te mueres? Ya, ya, sí, sí, ¿no? Vale ¡No, no, no! ¡No te muevas que ahí ganes! A juzgar por la ausencia de explosiones y disparos, yo diría que no tienes jaleo Ven a buscarme el almacén para que nos veamos las caras ¡Vale! 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 Después de 25 años sigo sin saber si ese hedor se debe al mal saneamiento o a la falta de esperanza Pues yo no huelo nada No íbamos a seguir manteniendo las apariencias ¿Quién eres? Mírate Un americano de pura cepa por dentro y un buenazo por fuera Eres el lobo perfecto con piel de cordero Mucho mejor que el gilipollas californiano del que tuve que cuidar la última vez Pero ambos sois patriotas De los que se llevan la mano al corazón cada vez que oyen el himno nacional En un partido de béisbol el 4 de julio ¿Un buenazo por fuera? Trabajo en Langley, agente Willis Huntley Langley En... La CIA Lo que necesitas saber sobre el asesino de tu padre está en ese informe ¿Qué informe? El que hay en el avión a punto de despegar ¡Oh, mierda! ¡Ey! ¿Necesitarás esto? Muy bien ¡Manos a la obra! ¡No Pero... ¿Qué? AJ Intuyo que tienes el informe ¡Si! Y no dice una mierda ¡Censurado! ¿Quieres saber algo más? Cierra el pico y ayúdame con un trabajito Así podré averiguar las partes que faltan Vale, soy todo y dos Estoy aquí para acabar con Pagan Min y Yuma Algo que los locales no parecen poder hacer Creía que los nativos erais expertos en la guerra de guerrillas ¿Los nativos? La senda se equivoca en su forma de luchar He venido a enseñarles cómo se hace Primero, entregarles el aeropuerto Segundo, contratar los servicios de un tal AJ Gale O sea, tú Vuelve a verme cuando estés listo Ah, si no menciones a la senda dorada a nuestro pequeño trato No hace falta que siempre lo sepan todo Ahora, si me disculpas, tengo que plantar un pino ¿Con perdón? ¡Dios santo! Solo es un puto agujero en el suelo ¡Socorro! ¡Alejarse! ¡Alejarse! Muchas gracias ¡Fuego! 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 Una abierta. vale ah aquí vale vale ah 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 ah